¡Suscríbete al canal! 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 en su posición, ahí va Alberto Vázquez acercándole a la mesa, todos juntos están acercándose peligrosamente, pero no consigue pasarlo, primero Alberto Vázquez, segundo, open aro 20, open aro 20 en su segunda manga del primer grupo, que buen mano el de Sebastián Alfaro, se come todo el primer salto y avanza rapidísimo Sebastián Alfaro, alejándose un poco más y ya Paul Jaén, pisándole la rueda hasta José Mamayi, tratando de pasarlo y a Paul Jaén Agáchate, agáchate Agáchate y va llegando primero Alejandro Vargas, segundo, Jorge Quiroz, tercero, uno de los hermanos y se da la partida, última manga, última manga y aquí salen los finalistas, última manga nuevamente con problemas en el salto, Alessandro Mómez y nuevamente primero rapidísimo triple K, Alessandro Mómez y vamos, parece, parece que no fue tan fuerte, ahí va Leandro Pestana a la línea de llegada y cruza la meta, Leandro Pestana, ya se paró y va llegando a la última recta, un aplauso para el empolvado Alessandro Mómez y por favor llega la partida, segundo grupo de 5 a 7 años, segundo grupo de 5 a 7 años, todos pegadísimos primero está Adriana nuevamente, Adriana nos está sorprendiendo con esta velocidad, segundo y ha perdido su segundo puesto Renzo que está peleándola ahí, va Kaila el segundo puesto en este momento, pero Rencito Chequí pasa entre dos, el segundo lugar después de pasar a dos corredores Rencito Chequí, ¿qué tal pasa? ¡Vamos Renzo! ¡Vamos Pedaleo! ¡Ariana a la puerta, seguida de Renzo y atrás viene Kaila, Renzo después de haber estado en cuarto puesto y en segundo puesto! Infantiles 8 a 9 años en su última manga, en la última manga, corredores 8 a 9, vemos esta vez a Mateo, no, perdón, siempre los confundo, Mateo pierde posibilidad, pierde los pedales también, Yago Yohamovic, nuevamente en primer lugar y ahí llegando la curva Nubu, seguido por Chusa Narevalo y Santiago López, veamos qué pasa después en ese doble, en ese doble mantiene su posición, Yago Yohamovic, ¡Vamos Santi! ¡Vamos Santiago! Y cruza la meta, Yago Yohamovic, salen los cadetes de 13 a 15 años, rapidísimo otra vez en la primera línea, Daniel Sibira con José Mamani, pero José Mamani se va adelantando un poco más, se va adelantando posición, todo aparece José Mamani, ¡Vamos Ani! Y el Sibira que salta todo, el primer salto, pero no nos sigue pasarlo, segundo, tercero, esperamos, repito, y sale ahí, perdón, crucero 24-26, crucero 24-26, lo vemos primero a Fadi Gustavo, todos los demás corredores están sin una línea que se definirá en las curvas, está en la entra de la última recta, muy bien hermano, está seguido de Joel el tercero, Caen, Juan Todere, y quinto cerrando a Mézquita, y se da la partida, se da la partida, se da la partida para el primer grupo de 10 a 12, el último, la mangaba, veamos qué pasa, ahora vemos adelante luchando a los hermanos Cáceres, Marcelo hace retroceder a Mariano, está en palma llegando primero a la recta final, está llegando primero, segundo está Marcelo, tercero está Carnito, cuarto Mariano, veamos cómo llega a la línea final, esperamos resultados oficiales, vamos Rodrigo, segundo grupo de 10 a 12, 10 a 12, vemos aparecer primero Alberto Vázquez que tiene un problemita ahí, vamos Rodrigo, Juan Ignacio Ruz se va alejando un poco más, vamos Rodrigo, sigue, sigue, se va llegando ya la meta, Juan Ignacio Ruz seguida Alberto y cruza la meta primero Juan Ignacio, segundo Alberto, tercero Rodrigo, se da la partida, grupo de Open Aero 20, Open Aero 20, veamos qué está pasando acá, primerito Sebastián Alfaro nuevamente, ya Alfaro marcando su primer puesto, están entrando juntos a la recta final Sebastián Alfaro y Jean Paul Jaén, que hace un muy buen salto, pero tratar de pasarlo, pero no lo consigue tercero José Mamani. Se da la partida, segundo grupo de Aero 20, segundo grupo de Aero 20, veamos nuevamente Alejandro Bueno, ahora no, sube mientras que es el izquierdo de la posición, que apodesa muy bien, Jorge, que no está pasando por ahí, Jorge Quiro va primero, Julio Lu pisa con Té, pero se puede alcanzarlo, pero empuja con Té, Jorge Quiro se pasa primero Ahí en el primero, ahí venga, no vamos a la campanita, ariana en el tercero, junto a la Caila sexto texto en su barranco, va llegando de la curva de Luz, en primera posición acaba de pasar el mismo momento, es un lindo, 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 es un lindo y se da la partida, 8-9-2-2-2-2-2-2 no es mollado, no es mollado, grita por favor vamos Cristina, no te ganas cuarta que Sima y se da la partida de la final de 10 a 12 años todos desiguales Alberto Vázquez va primero perdizando su primero segundo lugar por el partido de Puebla y su abuelo y su abuelo y su abuelo Alberto Vázquez está seguido por Rodrigo Santamaría Carlos Arendarán y hoy es por allá y hoy es un número de peces Alberto Vázquez Juan Arendarán Juan Arendarán Juan Arendarán Juan Arendarán Juan Arendarán ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!